La sangre de Dios tiene poder, el amigo Sergio Pelayo Junior Rancho Araguaque Regálame un aplauso fuerte que se oiga Viene mi compa el chofer encargado, 22 años de edad, que recorre costa a costa de la Unión Americana Enseguida viene el Nayarita, el compa cuero, Fletes Villarbaso Ante Arico Armale, para no escaparas como es florentina Que Dios me llame un guapo, indes hagan a Arico, el chanahua, el chanahua, el chanahua Que el chanahua, el chanahua, el chanahua, el chanahua, el chanahua, el chanahua, el chanahua Gloria para nosotros, digas, adelante hijo mío, tu boleto de entrada ya lo he pagado, amén Venga el aplauso, venga la diálogo Se llama Sierra Oaxaqueña, si no me equivoco Esculpica la salsa, muchachos de banda, once pueblos El llama el son de los once ya Atención, la mirada clavada, primero de la tarde Es el niño rebelde, es el toro más oscuro de la tarde Préstenme atención, recuerden que la modelo no habla Pero descalabra, no se vaya a enojar uno que está atrás de usted y le aviente el bote Una, vuelta, vaya, cuidado muchacho, está baleado Ayuda a mi compa Sartre, está atorado Se va y se fue Epa de mi compa Sartre, cuidado muchacho Regálame el aplauso Se viene la número dos Tenemos que salir, tenemos que salir corriendo porque tenemos nueve A todos los toros del aguaje pero en especial nadie No les decimos adiós y nos va a la próxima No se vaya mi banda, donde vas que más vangas Ayuda más compadre Ayuda a mi compadre ¡Eh, eh, eh! El hombre lo está haciendo, pero un toro que sabe picoso, que no da la victoria, nada barata, es pared. Alan Cruz, saludos. Oaxaca, está de manteles largos, puro rancho viejo en Oaxaca, compadre, saludos cordiales. Cuando hay un buen tono de reparo, el jaripeo ranchero tradicional. Esto se llama la loba de Mario, Marte, levanta, se va para allá. Allá a la puerta, vaya, torazo, agarre ese coyotito, empieza el reveteo de la muerte, el hombre lo mide, chulada, aguanta, explorar de los reparo rancho, el agua que se va, ayúdalo mi amigo, ayúdalo mi compas. Y viene, se viene Mario de Vallarta. Vamos al cajón de las emociones. Atención a, él le va a mi compasaje, atención a la salida. Vamos a la charrotada, 21 de septiembre, pancita a la Montecales. Listo, la mirada esclamada en el cajón, jajaja, y te va a dar el enemigo. Por un rato lo vas a ocupar, dice el proverbio. Ya no se nos corta el chorro. ¡Fuerta! ¡Vaya! Salida buena, espectacular, bien sentado. Aguanta muchacha, ayúdalo, ayúdalo mi Santi. Una jugada peligrosa. Émpale, Santi, Santi, están problemas. Ayúdalo mi Santi, fuerte el aplauso. César Uribe, súper loco. Gracias. Atención a, la mirada esclamada, sí señora. Tiene el olifaz. ¡Fuerta! ¡Vaya! ¡Garra ese muchacho! ¡Garra el micro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llega la mano! Otro toro nuevecito que va llegando a casa. ¡A la cima! ¡A la la van los perros! ¡Ayón! ¡Arremangadona! ¡Atención a Ojo Alegre! ¡A la última rifa! ¡El ronro! Permite la batalla. ¡Listo y en la orden! ¡Fuerta! 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 ¡Atención! La mecánica del reparo ¡Atención! Brazo en cabeza, muchachos, brazo en cabeza Ahí se la quieta nos queda Vamos a ver a lo de los brazos Listo, el ganadero prepara corrido de Nayarit para Jacarrillo de Nayarita La raza de guerreros también presenta Inteligencia artificial Viene el reto, te viene el reto No te dejes compadrito, no te dejes Tírale con la tarea del campeón Histórica, que chulada que se hizo este reto Que chulada ver un toro que vuela Un toro que se une a la historia Con un jinete también, un jinete que tiene alegría El ganadero también que lleva la alegría y la sonrisa Independientemente de Tumba o Queda Venga ese gancito de Nayarit Tumba o Queda, regálemelo el aplauso fuerte Que se oiga Que me apoya, pues la verdad, muchas gracias Es bastante gente Ni como agradecerle Pues ya vieron el toro, es un toro El mejor del mundo, lo poco Y lo mucho que le aguante Porque es un toro muy bueno, sabemos Mi estilo no es grapa No es lazo, es grapa Pero se lo voy a brindar con todo cariño Pase lo que pase A toda la gente Y no espero defraudarlos Mis disculpas y si no estamos Ojalá vaya bien, primeramente Dios Y la monta va dedicada A un camarada que pues Perdió la vida allá en mi pueblo También va a cavidad A Palle Brindamos la monta a Palle Gracias ¡Venga! Vamos a ver ¡Suscríbete al canal!